Él estaba en Atocha, por ahí me dijeron que vive, pero él, o sea, no, alguien le tuvo que decir algo, algo, alguien. ¿Qué pena cree que merece? Para mí, para mí, él ha matado a mi hija, él se merece la muerte. Yo pido pena de muerte, porque los que matan tienen que morir, pena de muerte. O que me lo den a mí, yo le hago lo que le ha hecho a mi hija. Él tiene que morir, no tiene que salir a la cárcel. ¿Qué opina de la justicia? Yo le dije ya, él sale de la cárcel, yo lo voy a esperar, yo lo voy a hacer como le hizo a mi hija. Yo no voy a permitir que él se salga después libre, como si nada, no, no. Yo a mi hija yo ya no la tengo más, y él está ahí, vivo, cobrando un sueldo, no sé qué, no, no. ¿Cómo la recuerda Agustina? Agustina es una niña, como yo le decía, una niña loca, una loca linda, porque ella, esa chispa, esa, como algunos dicen, la manzana podría, pero ella era esa manzana que nos hacía brillar a todo. Gracias. 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 Gracias.